Que si es pasajero, no sé Que si le ocurre el tiempo, no sé Que si eres la que quiero, no entiendo, no sé No sé en qué momento ni cómo pasó Llega otra persona al medio de los dos Mi corazón se encuentra dividido Y no quiero unirlo, mi amor Ay, ay, mi amor Bebé, perdóname, déjame explicarte Yo me enamoré de ti, de ella, ven No puedo perderte Bebé, perdóname, no puedo escoger Las dos tienen poder En mí no es tan fácil Olvidarle de ella, sí No es que sea un egoísta Que no quiero compartirlas Pero son tan adictivas Que no hay rehab que me quita esta obsesión Y este dolor De saber que la estoy jodiendo No es que me voy a quedar sin nada Y sin razón Enamorado de ustedes dos Es imposible no amar las dos Aunque yo intento Caigo y regreso Soy el cobarde que les vivió Oh, 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 oh Bebé, perdóname, no puedo escoger Las dos tienen poder En mí no es tan fácil Olvidarle de así Me estoy ahogando, no sé qué hacer Loco pensando que te puedo perder Me está matando herirte, bebé Bebé, perdóname, déjame explicarte Yo me enamoré de ti, de ella, ven No puedo perderte Bebé, perdóname, no puedo escoger Las dos tienen poder En mí no es tan fácil Olvidarle de así Me estoy ahogando, no sé qué hacer Loco pensando que te puedo perder Me está matando herirte, bebé Me estoy ahogando, no sé qué hacer Loco pensando que te puedo perder Loco pensando que te puedo perder